Sí, sí, ¿qué tú hiciste? Hello. Hello, por favor, sí, me la puedes conseguir, por favor, de verdad. ¿Y cómo tú te llamas? Yo me llamo José, el ilusionista. Yo estaba haciendo magia en San Juan y me la llevó, me la llevó, por favor. Ok, ¿cómo yo te consigo para entonces devolverte a tu flor? Yo te busco por las redes sociales, entonces. Sí, me buscas en las redes y este es mi número, por favor, ok. Así que te lo voy a pedirte, por favor, que me llames o me busques en las redes, por favor, ¿está bien? ¿Cómo te consigo en las redes? José, el ilusionista, José, lo me imposes, como quiera, pero me buscas, ¿está bien? Está bien, yo le devuelvo la flor y tú te castigas. Ok, no te preocupes, bye. Ok, y perdóneme, bye. No te preocupes. ¡Está castigada! Pues no te preocupes, que me entregue la flor, por favor. Si supieran que el mago nunca se queda así su estruco, porque yo hago así y obtengo mi flor. Pero no se preocupen, que voy a venir con fe. Mami, mami, pero si, ¿por qué me vas a castigar? Si mira, ya ni la flor tiene en tu mano. El mago parece que se la llevó. ¿Qué está pasando aquí? Aquí hay algo raro. ¿Dónde está la cosa esa de pluma, de flor, como le llame el mago este? Voy a llamarlo. ¿Qué le está pasando a mi teléfono que ni prende? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó?